Ok, bienvenidos a este video, en este video vamos a estar viendo una próxima actualización Que va a estar saliendo aquí en Tocabocac y que bueno, va a ser como de un paquete de ropa Por lo que podemos ver, la verdad todavía no está confirmado, o bueno, sí está confirmado de que va a ser un paquete de ropa Pero lo que no está confirmado es de que si va a ser completamente gratis o lo vamos a tener que pagar Y pues bueno, lo primero que estoy viendo es por acá en la parte del Tokalime Mix Y podemos ver un video donde sale varias ropa Que obviamente ahorita vamos a estar viendo algunos videos que nos muestran más sobre esta próxima ropa Y por acá sale una encuesta, yo voy a estar escogiendo al personaje que está al otro lado Que tiene como unas estrellitas Luego en la parte de abajo nos preguntan que como nos ponen a escoger entre estos dos personajes Y yo creo que voy a estar escogiendo la de al lado porque me gusta más como su cabello El moño que tiene en la parte de arriba Y pues bueno, en la parte de abajo sale otra pregunta y nos ponen a escoger entre estos dos outfits Y yo creo que me gusta más como el morado, pero bueno, yo usaría más bien el rojo Pero bueno, en la parte de abajo podemos ver que salen varias cosas que ya hemos visto en anteriores videos Y por acá tenemos un pequeño video que es un pequeño trailer Y sale este personaje con un mueble que obviamente está en este nuevo departamento Que la verdad a mí me gustó mucho, si quieres obtenerlo completamente gratis Por acá te voy a estar dejando el video y por acá sale este teléfono que también va a ser completamente nuevo Luego podemos ver como este, esta iPad y salen como varios cabellos nuevos Que se ven que van a estar demasiado padres como para combinar para distintos outfits Y creo que estoy viendo más ropa como de hombre que de mujer o bueno, no sé También podemos ver que vamos a tener varios accesorios que van a ser 9 sombreros 9 cabellos y 12 outfits o atuendos Algo que estoy viendo por acá es este cabello que creo que me gusta mucho Y que tal vez por eso compraría este paquete Y bueno, yo quisiera que la parte de los comentarios me dejaran del 1 al 10 Cuánto le dan a este próximo paquete y si les gusta o como de qué estilo creen que va a ser Yo creo que sí me gusta, pero tal vez no me gusta tanto este estilo de ropa Mi favorito fue el anterior, el que habían sacado del paquete de ropa de color beige y así como más Asterix creo que me había gustado más, pero este también se va a ver que está Bueno, se ve que está muy padre, creo que me gusta mucho este outfit que tenemos por acá Y también los cabellos, pero bueno, no sé ustedes, comentenme en la parte de los comentarios Qué opinan sobre este próximo paquete, recuerden que este video lo subieron en la cuenta oficial de Tocaboca Creo que ahí están subiendo algunos trailers y bueno, después de eso sale como una pantalla O bueno, una parte donde están como varios cuadritos y podemos ver aquí el nombre de cómo se va a llamar Esta próxima actualización o paquete que va a estar saliendo el 27 de febrero creo O bueno, la verdad no sé cuándo va a estar saliendo, podemos ver que dice que se llama como perfección Algo así y se va a llamar style pack, creo que va a ser como un tipo, un paquete que va a estar muy padre Que va a ser como retro o algo así Y que lo vamos a poder utilizar para los roleplay de la universidad, de la escuela y todo eso Luego por acá vemos otro video que al principio sale este closet que salió en la nueva actualización de los departamentos Y también sale este espejo y a este personaje que se está probando varios, bueno más bien se está probando este outfit Que podemos ver que es un suéter de color verde, también trae una falda y unos tenis en la parte de abajo Que la verdad está muy bonito y también podemos ver que se está probando varios cabellos No sé si son pelucas o algo así Y por acá podemos ver uno que es como un cabello así ondulado Luego tenemos otro que es como más de, creo que este peinado lo he visto así como en la playa o algo así Creo que también me gusta mucho Y después tenemos otro que es una coleta que fue el que vimos en el tocaline mix Y también me gusta mucho, sobre todo porque tiene en la parte de arriba este moño Y después de eso, bueno algo que estoy viendo es de que también este outfit trae una pulsera Y también una bolsa de color rosa que creo que queda muy bien con este atuendo No sé si ustedes comenten si les gusta como se ve Y pues bueno ya al final sale como se va a llamar este próximo paquete Y se supone que aquí sale el 27 de febrero pero yo creo que no va a salir ese día Y bueno lo digo porque hoy es 27 de febrero y no ha salido nada de eso Yo creo que mañana o no sé próximamente el lunes o tal vez se equivocaron con la fecha Va a estar saliendo esta próxima actualización Y pues bueno acá en la cuenta oficial de Tocaboca podemos ver que en el video pusieron Puedes guardar un secreto El style pack saldrá muy pronto ¿Cuál es tu outfit de ring? Cuéntanos en los comentarios Y pues bueno yo creo que mi favorito que fue de los que vimos fue uno que es como un chaleco en la parte de arriba Y abajo tiene como un pantalón más formal algo así creo que me gustó mucho Y también porque trae unos tenis que creo que quedan muy bien con el outfit Pero bueno tú comenta cuál fue tu outfit favorito de los que ahorita hemos visto Y pues bueno esto es lo que sale aquí en este video Ahora vamos a estar viendo lo que sale en el video de la parte de arriba Que es otro video pero bueno creo que hay algo más diferente en la parte del texto Que creo que podemos encontrar alguna otra pista Y bueno obviamente estos videos son de la próxima actualización Y sale por acá el video y podemos ver que fue hace 8 horas Y bueno lo que dice es ¿Quién está listo para cambiarlo? El paquete de estilo ya está disponible Cuéntanos que te vas a probar primero en los comentarios Besos y abrazos La verdad yo no he visto ningún nuevo paquete Porque ya revisé todo el creador de personajes A ver si había un nuevo paquete que fuera completamente gratis Porque como ya sabemos cuando hay cosas gratis Creo que no lo anuncian tanto Y sale así de la nada Y pues bueno no sé ustedes Déjenme en la parte de los comentarios si a ustedes ya les salió el nuevo paquete Porque a mí la verdad todavía no me sale No sé si va a estar saliendo mañana O en algunas horas O bueno la verdad no sé Pero ustedes déjenme en la parte de los comentarios si ya les salió O cuando creen que va a salir O no sé Ustedes comenten cuando creen que va a salir O si no sé Pero bueno espero que les haya gustado mucho este video Fue un video muy cortito Fue un video informativo Como para saber sobre esta nueva actualización Que va a estar saliendo próximamente O tal vez ya les salió Pero a mí todavía no me sale como para actualizar Y tener este nuevo paquete Y pues bueno no sé Si me va a gustar tanto Creo que mi favorito fue el anterior El de color beige Y pues bueno espero que les haya gustado mucho este video Si te gustó no olvides dejar tu like Suscríbete obviamente si quieres Y también comenta Del 1 al 10 cuánto te gustó este nuevo paquete Que creo que está muy bonito Pero yo la verdad le voy a estar dando un 8 Y pues bueno ahora si sin nada más que decir Me despido Y pues hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!